La policía Bullrich tuvo que agacharse y correr muy rápido para esquivar los huevazos que le tiraron mientras hacía declaraciones a la prensa en la ciudad de La Plata. Y un grupo de gente que estaba escondida atrás de los autos esperando que nosotros lleguemos, salieron con palos, con fierros, con volantes ya escritos y con huevos a querer impedir que realicemos nuestro acto. El grupo de Quebracho, con volantes reivindicando montoneros y ese tipo de cosas, y bueno, con volantes escritos, con todo armado, y bueno, nosotros entramos al acto y seguimos nuestro acto. Le digo que realmente este tipo de cosas armadas no me molesta para nada, me molesta cuando quizás la gente en la calle me molesta, o me paro a hablar y me detengo cuando la gente en la calle me dice cómo vamos a acelerar esta situación, en qué lugar difícil estamos, cómo vamos a hacer, eso es lo que me preocupa, estas cosas no me preocupan.